Estamos trabajando a full, realmente muy bien, muy bien trabajados todos los leones hoy, felicitarlos a todos, están bien organizados, así que bueno, bien. ¿A qué hora comienza una jornada de trabajo cada vez que hay feria de pastelitos? Bueno, primero empezamos los viernes con todo el preparado del piso, ponemos todos cartones en el piso y todo eso, por la grasa y todo lo que es el almibre, y cortamos el dulce y preparamos ya la grasa, cosa que ya tenemos... el día sábado arrancamos a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. ¿Se extiende hasta? Y hasta las 10 y media, 11 posiblemente, según la cantidad de pastelitos que se vendan, ¿no es cierto? ¿En esta oportunidad qué cantidades realizaron? 180 docenas, 180 docenas. Tenemos un ejército de unas 20 personas aproximadamente. Sí, más o menos, sí, por ahí están. Sí, la verdad que bien, y bueno, nos deja un lindo beneficio. ¿Son tres veces al año, cuatro veces al año? No, cinco veces al año. Empezamos abril, mayo, junio, en julio descansamos, y después agosto y septiembre. Tienen siempre la colaboración de la gente que está allí, expectantes a ver cuándo se hace, por lo exquisito que son los pastelitos, y también para tenderle una mano a León. Sí, por supuesto, los pastelitos son los mejores de la zona, de todos lados va por el goceano. Lo importante también de esto es el almíbar, que es la glucosa del eritier. Le voy a agradecerle a la eritier que todos los años, toda la pastelidad nos dona lo que es el almíbar. Ese es el secreto. Ese es el secreto nuestro, un poquito, sí. La última, Sergio. ¿Todos los recursos van siempre a obras, a servicios? ¿Tienen apuntado algo en particular que lo destinen en esta ocasión? Bueno, los servicios se van haciendo todos, siempre de las cinco causas globales, y bueno, siempre se va agregando una cosita más. Por ejemplo, este año agregamos a la comunidad de San Agustín, ya empezamos a trabajar, hicimos una plantación de 20 árboles la vez pasada, que tuvo nuestro gobernador de distrito, y después, ahora el miércoles este que viene, vamos a hacer la pesquisación de la vista allá, en San Agustín, en lo que es la localidad, y en las dos escuelitas rurales que tienen. Todo esto es absorbido con recursos propios del Rio de León. Sí, sí, lo hace todo con la gente del Club León, y todos los gastos corren por el Club León.